Seguimos en nuestro café y té y ahora vamos a hablar, yo pondría aquí una canción, una canción de Julio Iglesias, la de me gustan las mujeres, me gusta el vino, porque vamos a hablar del vino con nuestro endocrino Ricardo Chamorro, buenas tardes Ricardo. Buenas tardes María José, Julio Iglesias es una buena, un buen referente, yo no sé si la mujer es salud, yo creo que sí, pero de lo que vamos a hablar es de vino y salud. De vino y salud, pero bueno, ¿a quién no le gusta el vino Ricardo? Bueno, hay una cierta tendencia que aparece a partir de los años 60, de una cierta agresividad quizás con razón institucional, anti bebidas alcohólicas por todo lo que supone de accidentes de tráfico, etcétera, etcétera. Entonces, se está recuperando ahora otra vez una cierta actitud más favorable a la moderación en la bebida de vino, que yo creo que eso es la clave, la clave es hablar de vino, hablar de moderación, es exactamente lo que yo quiero hablar. Somos un país que produce bastante vino, pero no somos el número uno en cuanto a consumo de vino, hay países que están a la cabeza y que bastante mucho más litros por persona consume, ¿no? Pero hay que decir que el vino es un alimento, es una bebida alcohólica, pero es alimento y lo que tú decías, bebida con bebido con moderación. Nunca podemos pasarnos, es como todo. Es que además va siempre a la clave, a la clave, porque has empezado a hablar de alimento, es una discusión, es un alimento, es una droga, es un medicamento, ¿te acuerdas cuando hablábamos del aceite de oliva hace poco? Ah, alimento, medicamento. Sí, pues hay una parte también del alcohol, del vino, perdón, del vino, que no del alcohol, que el alcohol está en el vino, pero en el vino hay más cosas. Por ejemplo, tú has oído hablar del resveratrol. El resveratrol ya uno cuando ve la televisión se está utilizando para mejorar las expectativas de vida, etcétera, etcétera. Y el resveratrol es precisamente un polifenol que aparece en la uva, en otras plantas también, pero en la uva fundamentalmente. Y curiosamente… ¿Medicamento, alimento, droga? Sí. Pues yo creo que el alimento ha sido parte de nuestra cultura y entonces cuando hablamos que un poco hablamos de este tema, pero vamos a hablar hoy también un poquito de la dieta mediterránea… ¡Ay, verdad! La dieta la tenemos olvidada, ¿eh? La tenemos olvidada. Nuestra dieta mediterránea la tenemos olvidada. Aquí nunca se habla de la dieta mediterránea con Ricardo. Entonces se habla de que, por ejemplo, fíjate, José, el 25% de los efectos saludables de la dieta mediterránea se definen por el vino. El vino. Por el vino. No estamos hablando de alcohol. Estamos hablando de vino. De vino, porque además podemos tomar un vino que esté macerado y que contenga menos alcohol. De hecho, hay mosto, hay sidra… Pero el vino… Sí, estoy de acuerdo contigo. Depende del grado. Del grado. Del grado. Cuando tú estás hablando del sidra, es una parte de la manzana. De la manzana. Es una fermentación de la manzana. Ya me he ido yo a la manzana. Pero el vino está relacionado con la uva. Con la uva. Oye, además, cuando decías lo del componente antioxidante que tiene el vino, está en la piel, por lo visto, de la uva, ¿no? Sí, exactamente. Y además hay muchos… Y el mosto también tiene… También. También tiene. Lo que ocurre es que cuando se fermenta, mejora la capacidad polifenólica del vino. Claro. Y entonces, ¿el mosto no se fermenta? No. Mientras que el vino sí. Entonces, eso es más zumo y el otro es más alcohol. Más alcohol. Y claro, el alcohol tiene también sus inconvenientes. Por eso se habla de moderación. Porque cuando se habla de mortalidad o de riesgo-beneficio del alcohol, hay una cosa que se llama curva en J. La curva en J es que empieza siendo así y luego se eleva una J. Significa que el astemio tiene más mortalidad que el que bebe moderadamente, pero tiene mucha menos mortalidad que el que bebe mucho. O sea, que esa es la famosa curva en J que se habla para las personas que tienen problemas… o sea, que están tomando alcohol. O sea, que el astemio, el que no bebe nada, tiene menos… o tiene más riesgos de mortalidad que el que bebe moderadamente. Que el que está abajo. Abajo. Que el que está así ya, ¿no? Exactamente. Cuando ya empiezas a subir ya… Ya empiezas a tener muchos problemas. Por tanto, aquí lo más importante es hablar de gramos de alcohol. Vale. Gramos de alcohol que depende del grado de alcohol. Y también dependerá… O sea, no es lo mismo… la cantidad de tú que puedes tomar, por ejemplo, de cerveza… Sí. …que lleva menos grados de alcohol, es que puedes tomar, por ejemplo, 250 centímetros cúbicos, que es una unidad de bebida estándar, versus o contra un 100 centímetros cúbicos o 125 centímetros cúbicos de vino. Por eso cuando vas a un bar y te pides una copa de vino, te la ponen así… Sí, exacto. …y la caña te la ponen así. Exacto. Y esa es la unidad de bebida estándar. Más o menos de tres bebidas al día, de tres bebidas al día en el hombre, de dos en la mujer. O sea, que en realidad estamos hablando de una bebida moderada, moderada, muy moderada. Oye, el vino nos ayuda moderadamente, siempre aquí vamos a ser defensores de beberlo con moderación, igual que todo en la vida, lo que comemos y todo tiene que ser con moderación, ya sea un alimento sano o insano, como lo queremos llamar, todo con moderación. Bueno, siempre se dice que es antioxidante, por lo del resveratrol, es que no me sale a mí la palabra, que está en la piel de la uva. Sí, pero hay más polifenoles. Hay más polifenoles. Le pasa lo mismo que con aceite de oliva, o sea, ahora la investigación en efectos de los antioxidantes, que son fundamentalmente los polifenoles, que sirven también para defenderse de los radicales libres, que hablamos también en el aceite de oliva, a la planta, nos sirve a nosotros también para defendernos de la oxidación de todas las células. Claro. Pero cuando hablamos además de moderación y de patrón alimentario en el vino, también tenemos que decir que es mejor tomarlo con comida. ¿Con comida? Claro. Solo no, por favor. Y no tomar, por ejemplo, los tres copas de vino o las cuatro cervezas seguidas. Claro, en un almuerzo, no. Eso es. Hay que tomarlos a lo largo. Repartido. Hay estudios que cada vez se están haciendo más sobre vino y moderación, donde se ha visto, por ejemplo, que las personas, por ejemplo, tú decías que países como Francia se ve más. Están a la cabeza del consumo. Y hay una cosa que se llama la paradoja francesa. ¿Sabes lo que es la paradoja francesa? A ver, cuéntame. Bueno, la paradoja francesa se investigó el riesgo cardiovascular en los países europeos. Un proyecto que se llama Mónica. Entonces se vio, desde el punto de vista alimentario y de riesgo cardiovascular, que los franceses consumían de grasas saturadas la misma cantidad que en Finlandia y que en los países nórdicos. Pero que la enfermedad cardiovascular estaba mucho más baja en Francia. Y la base de esa paradoja, donde tenían un nivel incluso de colesterol tan alto como lo tenían en las zonas nórdicas de Europa, era que bebían vino de forma habitual. Bueno, siempre se ha dicho que para el corazón y todo, una copita de vino al día. Y fíjate una cosa. Luego se hizo otra estadística para valorar si el riesgo cardiovascular era entre Irlanda y Francia. Y en Irlanda el patrón alimentario era que bebían los fines de semana. Y en Francia se bebían todos los días. Y todos los días con la comida. Entonces, el patrón alimentario o el patrón de bebida influye también en el riesgo. O sea, ¿qué recomendamos? Una o dos bebidas estándar, que pueden ser dos copas de vino a lo largo del día, con la comida y diariamente. Y repartidas, las dos. Y diariamente. Diariamente, no solo el fin de semana. Así que nosotros con el vino lo que tenemos que hacer, y eso sería bueno también para cambiar los patrones de bebida de mucha gente, que son patrones compulsivos, que llegan los fines de semana o llegan a beber solos, porque eso es otro elemento de la dieta mediterránea que tú sabes que yo le doy mucha importancia, y es beber en comunión con gente social. O sea, nosotros vivimos y bebemos y comemos en sociedad. Además, el que bebe solo en su casa, además, este tiene una depresión que se muere, se echa a la bebida. Y tiene un patrón alimentario, un patrón, digamos, de bebida muy de riesgo. Claro, muy de riesgo. Por lo tanto, una o dos copitas al día, que es bueno para el antioxidante, para el tema de, dicen que para el corazón, porque ayuda a dilatar las... El alcohol, en todo caso, no solamente por los polifenoles, incluso el alcohol, eleva aquello que dijimos HDL, que son las lipoproteínas protectoras, la que hace que el colesterol salga de las arterias para llevarlo al hígado, como los quitanieves, como los quitanieves. Pues eso lo hace el alcohol. Pero la oxidación de las LDL, que son el riesgo donde sea más agresivas la acumulación de colesterol, eso lo hacen los polifenoles. Dos copitas al día en las comidas, pues el almuerzo y la cena, que es lo más así que tenemos de comida fuerte y que nos reunimos en la mesa todos para conversar y comer y... La forma, el patrón de comida es muy importante, de saber comer y luego dado en el contexto de la alimentación mediterránea, ¿entiendes? Porque además si te lo tomas solo, es que no te tomas una, te tomas cuatro porque te deprime estar solo, comiendo. Eso es, eso es. Y luego dices, es que a mí el alcohol me deprime, te deprime porque te excedes. No, es que estás utilizando el alcohol no como un alimento, sino como una droga. Como una droga, para evadirte y esconderte detrás de él y claro, al final fluye más todo lo malo. El alimento para mí es comunicación y comer es comunión y comunión es comunicación. ¿Vino blanco o vino tinto? ¿Qué es lo que te he preguntado? Pues mira, blanco y tinto, hay más polifenoles en el tinto. En el tinto, si queremos conseguir... Pero también tiene polifenoles en el blanco. El blanco y el rosado también. Está intermedio. En mitad del camino. O sea, por eso te digo que depende, porque si tú te gusta tomar el vino y te gusta tomarlo miro con determinados alimentos, es positivo. Hay mucha gente, sabes que hay patrones también de gastronomía y de culinaria desde el punto de vista alimentario y de vinos, que si el vino con el pescado, etcétera, hay de vino fresquito. Ya según lo que vayas a beber o comer ese mediodía o esa noche... Lo que se llama maridaje. Maridaje. Ojo, que aquí no estamos defendiendo que, venga, nos echemos todos a tomar vino, pero sí que a veces esa copita de vino de mediodía y de la noche que no nos tengamos en nuestra conciencia que estamos haciendo nada mal o porque una copita... No, estamos haciendo algo bueno. Algo bueno. Y que así podemos ayudar a subir el índice de consumo de vino, que es algo que en nuestro país tenemos muchísimos... Se bebe más cerveza. Claro, se bebe más cerveza y la pena es que aquí tenemos... No que sea mala la cerveza. No, 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 pero que teniendo tantas... Yo creo que hay una falta quizás porque hay un poco de miedo también por el consumo de alcohol y el riesgo, el botellón. El botellón es una planificación de consumo de alcohol absolutamente negativa, absolutamente absurda. Yo creo que ya a partir de los 20 o 25 años a los universitarios, por ejemplo, se les debería estimular en la cata del vino para tratar... Eso se está haciendo ya en fundaciones de investigación de vino, ¿no? Ayudar a saber disfrutar, disfrutar placenteramente y con moderación del vino. Pero teniendo tantas viñas en este país y tantas bodegas y siendo uno de los mayores productores de vino, vamos a ver si con esto podemos subir un poquito la tasa de consumo y ayudar... Lo importante no es subir la tasa de consumo, sino como te he dicho, es el patrón de cómo se consume, el patrón de cómo se consume. Yo creo que puede prevenir el patrón compulsivo de otras bebidas. O sea, yo creo que la gente que sabe beber y que bebe con moderación y que disfruta del vino como disfruta del alimento, tiene un patrón alimentario que puede mejorar, por ejemplo, la obesidad. Yo muchas veces le digo a mis pacientes que tienen problemas de obesidad que lo que tienen que hacerse es un gourmet de la comida, porque van a disfrutar de la comida sin que sea una cantidad excesiva de comida. Pues Ricardo, que nos queda claro, que nos gusta el vino... Hay que plantearse el vino como alimento. Como alimento. Como alimento con moderación, como todo. Porque tampoco podemos estar todo el día tomando tomates, pues muy sano que sea. Exactamente. Y luego hay comidas que también tienen sus riesgos adictivos. Sabes que hay determinadas bebidas, incluso con una gran industria detrás, publicitaria, que ha condicionado a veces conductas adictivas sobre determinados refrescos, etcétera. Sí, pues no, preferimos el vino. Pues Ricardo, gracias por acompañarnos como siempre. Que pasas consulta en la clínica del río aquí en Estepona, que está en la avenida litoral, y también clínica del río de San Pedro. Allí o aquí, donde queramos pillarte, te vamos a pillar. Y nos pones ahí nuestras pautas buenas de alimentación. Diabetes, nutrición, etcétera. Todo, todo. Endocrino, porque él es nuestro experto en nutrición. Nos vemos en un par de semanitas, ¿te parece? Muy bien, muy bien. Con Ricardo terminamos hoy nuestro café y té. Ricardo Chamorro, endocrino. Y volvemos mañana a la misma hora, a las 8 de la tarde. Hasta mañana. Chau. Chau.